Hola, mi nombre es Alejandro Bonifaz y estoy en el clavo semestre de la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual y hoy te enseñaré a cómo crear un video publicitario desde cero. Primero, buscamos ideas y referencias. Importante, también crear un plan de rodaje para estar siempre organizados. Preparamos todos los equipos necesarios para la producción. Empezamos a grabar de acuerdo al guión. Un poco de luces por aquí y seguimos grabando. Para finalizar, empezamos a editar un poco de color, velocidad y secuencia. Multimedia y Producción Audiovisual. Una carrera, un mundo de posibilidades. Multimedia y Producción Audiovisual.